Hola, mi nombre es Fátima Rodrigo y estoy presentando mi primera muestra individual Romántico Elegante en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores. Bueno, la estética de estos escenarios, como pueden ver, prometen una especie de lujo que en realidad es bastante precario. Si uno se acerca al escenario puede ver que está hecho de papel, de cartón, de MDF. De hecho, esta pieza es una reproducción de un escenario de José José en el año 1974, en la que él canta una canción que se llama Nadie Simplemente Nadie. Mira, Romántico Elegante es un título que parte tanto de la balada latinoamericana, o sea, del tipo de música que proviene del bolero, una promesa de algo que en realidad nunca llega. Están todos invitados a ver la exhibición que va a estar desde el 27 de septiembre hasta el 31 de octubre en el Centro Cultural Ricardo Palma, en Largo.